Bueno, en conversaciones con Ramiro Vidal, nuestro director deportivo, conversaciones con Sebastián, con la gente de la directiva, y después lo volcamos hacia la Intendencia, donde también hay parte de todo esto, bueno, ahí fuimos construyendo este proyecto, que bueno, que ahora estamos haciendo justamente el lanzamiento para empezar a darle forma. Traer justamente la bicicleta, lo que sí nos propusimos, que antes de que terminen las clases, hacer en diciembre una primera entrega, que ya tenemos, hablando con la parte de primaria, la escuela la que está más necesitada, que no la vamos a mencionar porque lo vamos a hacer más adelante, pero bueno, ya la idea es entregar algunas bicis que tengamos, y bueno, continuar el año próximo con este proyecto para seguir entregando a otras escuelas rurales. La gente que no puede animar ahora el club, el club mismo se ayuda a tratar de su casa, ¿verdad? Sí, sí, se comunican con el teléfono, como digo Germán, con el mío, o cualquiera del club, o cualquiera de ellos, que nosotros vamos a buscarla, no es necesario que la traigan acá, vamos y la traemos.